hola chicos buenos días bueno hoy les presento otra idea de lonchera esta es la lonchera que se van a llevar los niños el día de hoy y pues comenzamos por aquí tienen exactamente la lonchera para ambos aquí tengo sándwich de jamón de pollo bajo en sodio acompañado de quesito crema se los partí así a la mitad en forma triangular para que lo pudieran comer y también para que pudiera aquí porque en realidad no cabe toda la pieza de pan aquí completa tienen tres porciones cada una hice cuatro sándwiches entonces uno y medio para cada uno entonces sin fácil tres sándwiches uno y medio para cada uno aquí tenemos uvas bastante uvitas y aquí tengo maní que a los niños también les gusta muchísimo el maní por aquí tengo compré una bolsa de paquetes creo que es esta una bolsa de paquete que hicieron que son roscos obesitos que esto es son horneados no son fritos esto es de queso si no estoy mal sí creo que es queso entonces le agregue estos aquí para que pudieran merendar junto con ellos aquí tengo limonada esta limonada es completamente natural en el hall que les muestro de tiendas ara les mostré este producto que es un extracto de limón y este es orgánico y en realidad es extracto de limón muchachos esto sabe a limón potentemente de hecho lo compré y a los niños les gustó tanto que todo el día de ayer me pidieron limonada todo el día para pasar el día entonces me bajaron bastante el tarrito como se dieron cuenta como se han dado cuenta entonces pues dije bueno es una muy buena opción para poderle mandar en las nocheras sus limonaditas para que dejen de tomar a veces por no tener alternativas le compro juguito de caja entonces pues no es la mejor opción pero a veces toca y por aquí tengo agua de saben que la ciudad donde yo vivo es bastante calurosa entonces siempre es bueno que ellos tengan un tarro bien enorme de agua para que se puedan mantener hidratados entonces buenos chicos miren esta es la lonchera del día de hoy hola chicos buenos días como amanecen bueno chicos miren esta es la lonchera que se vaya que se van a llevar los niños el día de hoy por aquí tengo zanahoria unos tallitos de zanahoria a excel esto le gusta muchísimo espero que a la celocoma por acá tengo unas uvitas tengo media manzana verde para cada uno por aquí tengo unas bolsitas de arroz de chocolate que yo no sé si para el momento en que poste este vídeo ya ese vídeo haya salido de todas maneras si no ha salido pues espérenlo muy próximamente y si ya salió se los voy a dejar por aquí arribita esta es una preparación que hice para los snacks de los niños para que tengan aquí para la lonchera y después del colegio por aquí tengo un ponquecito que éste es de los ponquecitos que yo compro en el ara y me parecen bien bien prácticos porque miren cabe perfectamente en la lonchera y por aquí tengo unos nuggets de pollo que se los hice a los niños así pasaditos por la sartén asaditos y por aquí tengo la limonada que ustedes saben que la limonada yo la preparo con el zumo de limón orgánico que también consigo en el ara le agrego bastante agua porque miren es un chorrito de ese zumo de limón me alcanza para todo este tarro en realidad es muy 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 bueno y le agrego una cucharadita de azúcar para endulzarle para que no quede así tan ácido y el infaltable tarro de agua porque ustedes saben que la ciudad donde yo vivo hace muchísimo calor y a pesar que los niños están en aire acondicionado cuando están en el colegio siempre es sabido de que de pronto ellos van a salir al descanso pues sí y a veces también tienen actividades en la cancha entonces pues para que se lleven siempre su tarro de agua por si de pronto se les antoja tomar agua entonces bueno chicos miren esta es la lonchera del día de hoy hola chicos buenos días miren esta es la lonchera que se van a llevar los chicos el día de hoy una lonchera bastante sencilla por aquí tienen sus termos bueno comenzamos los termos tienen agua ustedes saben que aquí todos los días se le manda agua a los niños porque estamos en una ciudad que hace muchísimo calor aunque ya comenzamos la época de invierno pero bueno aquí también tenemos la limonada que ustedes creo que ya les he dicho en anteriores ocasiones que esta limonada se lo hago con el zumo de limón orgánico que compro en el hara por aquí tengo una barra de granola estas barras de granola son bastante económicas pero son son bien ricas también compradas en el hara yo les voy a dejar el hall de esa compra aquí arribita por si de pronto están interesados en ver una mega compra que es este mes en en tiendas hara pero como les decía estas son barras de granola está particularmente de coco está creo que este fruto rojo si no estoy mal sin frutos rojos cada uno hoy se va a llevar una manzana completa porque como no llevan algo como que más sustancia entonces para que puedan comer y acompañar junto con la barra de todas maneras yo le agregue aquí un ponquecito y aquí también tenemos unas cuantas uvitas porque se están comiendo las uvas de una manera exorbitante y mejor dicho hola chicos buenos días hoy les muestro una idea de lonchera para el día de hoy esta es la que se van a estar llevando los niños esta es la de alan esta es la de axel ya les explico la diferencia aquí por lo pronto tengo con axel un cuadrito de pizza que son de los panes que yo les he mostrado en muchísimos hauls de la tienda hara que eso en realidad me saca de un apuro hoy en realidad ayer tuve problemas aquí en casa y pues no se me dificultó muchísimo idear una lonchera un poquito más completa entonces le puse los mismos sándwiches que hice ayer para los niños que son de jamón de pavo jamón perdón no es jamón sino jamón de de pechuga de pollo de pechuga de pollo tienen un cuadrito de pizza por aquí tengo esta fruta que es chupable a axel le ha encantado le compré uno en un hall de las tiendas ara para probársela para decir le gusta y le encantó este el de mango que es el que más le ha gustado hay uno que venden de pera que en realidad no 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 se lo he probado no se le he dado para que lo pruebe vamos a ver ojalá que sí y por aquí tiene cubitas y ex y alan hoy está así la lonchera tan tan suavecita tan poquita porque hoy tiene un evento en su colegio hoy tiene el cumpleaños y dentro del salón van a festejar entonces la profesora dijo que no le mandaron una lonchera muy coposa porque le iban a estar dando cositas durante la reunión así que alan solamente tiene un buen gajo de uvas y tiene unos cuadritos también de pizza y pues por acá tienen los líquidos que ustedes saben que le llevo su agua y su limonada que es de con los limones esos orgánicos el zumo de limón orgánico que les mostraba también el otro día así que bueno chicos miren esta es la lonchera del día de hoy